Le mandamos un saludo a la República Zondinera TV Esta noche, ¡El Sabor de los Memo! Para el famoso Alex Nacho Para el famoso Poncho ¡Y yo! ¡Y yo! Toda la banda de Tertepic El famoso Papa Tepic Toda la perra de Tertepic ¿Para cómo dice? Para la famosa organización Chamacos a la Quince Para el famoso Quiere el Sonido Pongo Para la quebre de Cocoyonca Y esta noche el famoso Huesos 80 ¡Los! Todos los chamacos de la Quince El Territo ¡Venga! Rosas y las piñas te regalaré Y la Teresa El poblado sí nos interesa Carpitería, Zampachito, Maquina, 27 Jotia Varda Pinchelada la Bruja, Pitumbo, Toti Para la famosa Blanca, Santos Betinita El Vergadito el Buen Femme Una vez más Pinchelada la Bruja Ya, 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 ya Es un amor que nos interesa Miran como dice Con todos los famosos Mascos Con hermosas Para las minas, Ronas, Torres y más El famoso Caguapito, Pollo, Chuchos ¡Achita el cucho! ¡Más de los famosos, tacatapa, un torre de pandillas! ¡Guau! ¡Eh! ¡Para famosos, garotos! ¡Aquí atuvieras, centenito, raptor, lleguito, corjito, Mendoza! ¡Con todos los famosos, palco! ¡Pan, pan, pan! ¡Con gran familia mexicana! ¡Guau! ¡El poblado! ¡Ranco dice! ¡Venga la cumbia, señores! ¡Venga la cumbia, señores! ¡Venga la cumbia, salvajes! ¡Van a la vida, Natalia, María Adriana, Alma! ¡Van a Alejandra, la hermosa Neni! ¡Van al famosísimo Cannabis! ¡Van al breve, su gran amor meida! ¡Van a la familia, perciendo! ¡Van a la familia, perciendo! ¡Van a la niña, locos, de Capuna, niños malos! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Haló! ¡Vinche Camacho! ¡Mi amigo! ¡Vinche Camacho y Martita! ¡Van a la familia, bandas de perdidos! ¡Van a violar por acá! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga la cumbia! ¡Esa noche para la comisión! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Venga la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Oye nada más que un violón! ¡Otra vez aparece! ¡El migrante latido en su familia! ¡Esto blanco! ¡Eh, eh, eh! ¡Y falta el cibote! ¡Uuuh! ¡Solidra! ¡Franco dice! ¡USA! ¡Replandece en la banda de Antario! ¡Otra vez aparece! ¡Otra vez aparece! ¡Otra vez aparece! ¡Otra vez a lo que nos》 ¡Unanes a mi casa... ¡Venga la cumbia! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja, ya! ¡Esto blanco! Todos los famosos, investigadores de Choluna, el famoso Pancho, Pancho. Los asesinos que nos regalen, blanco dice, venga la cumbia, los asesinos que nos regalen. Venga lo que me gusta, que suene. El que suena, mamá loco. Esta noche porque somos y tenemos locos, unos locos. Ruinaremos el famoso picho con bicho mosca, el famoso pacheco pichoncito. Para el famoso Chino de Peñoso, Ana Fumado, el famoso chunga, talismo, rosaya. Mándale barrigas, perrita. Porque esta noche, ¿quién dijo que no íbamos a venir? La cena penero y estamos aquí. Para la banda, los famosos. Los capulas, los capulas. Para el famoso Chivo, Kevin Juan Juanito. Para el pequeño Chucho, gran familia mexicana. Venga el chamón, venga la cumbia. Esta noche, el sabor de mi tierra de pez. Carlos Ortiz, el difamado sol. Venga la cumbia. Allá en la cumbia. Venga la cumbia. Oye nada más que el violano. Y ángel. Y ahora en la cena, bien que los violentes es. Van a los chamacos de 18. Todos los niños van a la familia mexicana. Van a la banda de esa boca. Esa noche en el setempo. Venga la familia mexicana. Todos los niños van a los malos. Malos, 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 malos. Y ángel. Y ángel. Cuando le derroba a las secas, niños tristes. Cuando los amó, los niños van a los malos. En su hogar de Matamono, la cinta venida. La quinta venida. Lo que en barrio. Y ángel. Y ángel. No te levantan, padre. Las panas, potipadas. Las panas, marihuana. Van a la banda de su mamá. Yolito, cabrita. Huesito, chavito, papaya. Henry, Luigi. Para el famoso, pami. La pequeña, Maggie. Elige el reto. Fuerzas y las piñas te regalen. ¿No? ¿Cómo dice? Escúchala. Fuerzas y las piñas te regalen. Van a el famoso, morudo. Lleva el lodo, papi. Blanco dice. Una rosa se marchita, un casino se derrumba. Para el malo Martín. Pero el lema se la tumba. Para el malo Martín. Esa noche. Y su gran amor. El famoso, Pedro. Es mi amor. Mi amor. Es mi amor. Por amor, por amor, por amor. Somos los. Todos en la paz, la vida. Que suena, mamá. Blanco dice. Vale bonito, Jonathan. Y yo. Van a el famoso. Esa noche mi madre de Nueva York. Van a el famoso conejo. Tamacho México. Repo Verla. Yo soy el famoso Richie Cabezo. Tamayo Chino Kubacki. Ponte la madre de la gran familia. Van a la linda loca. Son más tías. Son con hongas. Esa noche. Ponte la madre de Nueva York. Juanito Briones. Y yo. Y su pequeño Gecko. Allá en Brooklyn Nueva York. Esta noche para vermos a Pina Gris. Juanito Sollo. Para el famoso Mario Temer. Y el chuchala. Jomali Adilai. Otro de los famosos. Y la reina del imperio. Hoy. El famoso Paguamito, chicos. Vamos a los famalones. Ponte la familia, Teco. Y yo. ¿Cómo dice? No. El imperio de su venta. Esta noche la calle sin control que acaba de llegar. Para el famoso Pablo Mariano. El Miguel es yo. República Sonidera TV. El gato ya es bacana. El gato ya es bacana. A la cura ya es bacana.